Venía a buscar la pelota a la mitad de la cancha el Canario Álvarez Martínez, la perdió, marcaba con todo, sacando Quintero Terrible el félico a mitad de campo, la jugó, la busca a Jordan, la rascaeta, la pierde, la va recuperando con todo Uruguay, Traboy ganó Le queda al Canario, habilitó a la Bryan, corre a Bryan, viene por la izquierda, viene picando de rascaeta por el medio, vas atrás el Canario Bryan la arrancó de la punta, medio gran jugada, tiró al medio, está GOOOOOOOL 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 Jordan de rascaeta, otra vez, apareció esta vez por el sector izquierdo Bryan, una gran corrida esta vez, no define el, no es egoísta Lo va a picar entrando por el medio Jorgen de Arrascaeta Le mete la pelota y entró Para tomar el balón como venía Darle una cachetada al felico Y meter la casa a la mitad del arco Y Uruguay El estadio campeón del siglo XX El primer gol en la noche A los 14 minutos Pase largo Enviado a la punta izquierda Vaya en el medio Y el toque cortito La zurda De Jorgen de Arrascaeta El hombro del Flamengo Que en el segundo partido consecutivo Anota el gol Gana Uruguay 1-0 A los 14 De número 10 Uruguay lo estaba buscando Ya en los primeros minutos Había tenido Dos o tres posibilidades Ahí Acá Defindió Yo no sé si fue Fue O fue un gol en contra Pero fue una buena jugada Un reborde por la izquierda Y está ganando Uruguay Bueno lo estaba buscando Si lo estaba buscando Y llegó por allí Y ya había insinuado Con Brian Rodríguez Que hoy si Está haciendo un buen partido Desborde el centro Ahí al área Allí Esos son los peligrosos Bueno Si no la meten Un uruguayo Hasta le puede pegar A un boliviano Y entrar Hizo la lógica Gana Uruguay 1-0 Viene la tranquilidad A la celeste Esto es fútbol Con los relatos De Germán Lecuadar Y los comentarios De José Alberto Barreneche Y Nadir Bresan Por 89.5 Viva FM También junto a La radio con voz Punto Uy La voz de la frontera Rivera Libramento Radio sueño online De Riviera Bateando Rural.com Página oficial Radio John online Desminas de Corrales Y viva el fútbol Bueno Tiro libre La toma Valverde Tiro largo ¡Gol! 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 ¡Uruu! ¡Uruueno! El pajarito Valverde El remate arrasante Pasó por todo el mundo No podía ver nada Carlos Lampa Estaba tapado Y la pelota Entró contra el vertical Izquierdo Esquinada Abajo Nada pudo ser Repito Lampa Y Uruguay Que lo merecía A los 31 Ante el aplauso Del técnico Ante el aplauso Del maestro Los alumnos cumplen Y la pelota quita Remate abajo De Valverde Contra un palo Y gala Uruguay Por 2 a 0 Ante Bolivia ¿Cómo pasó la pelota En el medio De tantos jugadores La barrera La defensa Contra el poste Nada pudo ser Arquero Buen remate Del chico Uruguayo Un segundo gol Que estaba mereciendo Uruguay Porque estaba jugando mejor No, yo decía que Uruguay Me llama la atención Las ganas con que juega No solamente este partido Los últimos partidos Ha sido así Con mucha dinámica Mucha ganas No es aquel Uruguay De tranco De toque de pelota Ahora juega rápido Con mucha dinámica Y ahora A los 32 minutos Ya está ganando Por 2 a 0 Sí, 2 a 0 Pero hay un chequeo Del VAR Y es de la última jugada Principalmente la del gol No, creo que No hay otra Pero de toda forma Escuchaba nuestra predica Hay que pegarla Fuera de Araria Fue un tiro libre Pero le pegó muy bien Tiene que aprovechar Ese tremendo Zapatazo Que tiene El Fede Valverde Que lo demuestra Allá por tierras europeas Más principalmente En la Real Madrid Entonces Hay que sacarle provecho A esto Le tiró El tiro libre Y pasó por un montón de gente Confirmaron el gol Bien, lo confirmó el VAR No sé Supuestamente Alguna posición adelantada Este no No lo pude apreciar Pero lo vio el VAR Confirma el gol El VAR Lo confirma el árbitro Aquino Señoras, señores Gana Uruguay 2 a 0 Ante Bolivia El segundo Tiro libre Del pajarito Valverde Ataca a Bolivia La pelota De arriba La punta derecha Viene para Saavedra Saavedra que la abre Para que domine En un VAR En un VAR Que la toca Atención contra el área Marca bien ubicado Devolviendo José Magiménez La pelota viene quedando Otra vez por la mitad De la cancha Ahora Saucedo Pero en este mal pase Responde el güey Y se viene Este es fútbol Eliminatoria Para Catar Ojo que le queda Moreno fuera del área Repito que Arambarri Entró Salió de la cancha Vitancur Lesionado La pelota va siendo jugada A la punta derecha Para que controle por ese sector Entregando a Leférico Corte y bajo Arambarri Viene tocando la mitad De la cancha De nuevo Leférico Vamos atrás para Godín Godín que la viene jugando Para que domine Piquerez Piquerez levantó la pelota La pone larga Largo el pase para Brian Ahí corre Brian a rodillas Se viene ante la marca Del futbolista Lumbá Enganchó Tocó la pelota Para el pajarito Valverde Mete el pase filtrado Viene para Piquerez Juega de gol Y está el canario Y está el canario Gol 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 Uruguayo el canario Agustín Álvarez Martínez Gritalo Botinja Gritalo Tocaste la gloria Una pelota abierta Por la izquierda Como en pegaron Lo hicieron los dos Levor De Piquerez El toque al medio El abrazo En todos los compañeros uruguayos En todos los jugadores Celeste Todos Todos Lo van a abrazar El canario De un soñado De un glorioso De botija De la selección Una pelota abierta Por la izquierda El pase profundo En los puestos del nueve Y ahí estaba Con la nueve Con la histórica camiseta Del histórico goleador uruguayo Suárez No lo podía dejar mal a Suárez Una pelota abierta a la izquierda El toque bajo Y el oportunismo del goleador Para mandar a guardar De un soñado De la botija Que anota su goleador uruguay 3 a 0 ante Bolivia Bueno amigos Realmente Una muy buena jugada De ataque por la izquierda Y como el ABC del fútbol Desborde por la punta El central al medio Y gol Esa fue la jugada Desborde centro Que apareció anticipando El canario allí De rodillas Con el muslo Con el muslo Con la barriga No sé Pero lo concreto Es que ahí ese tercer gol Una buena jugada de ataque De Uruguay Comenzando el segundo Y ya 3 a 0 Porque dijimos Lo fácil el fútbol A veces lo hacemos difícil Esto es lo fácil Meter la pelota Para Teniendo a alguien Principalmente Que desborde Bueno Lo hizo Piquerez Centro al medio Y había un nueve allí Que no perdona Tercero para Uruguay Ahora sí Tranquilidad Para la Celeste Transmite Transmite Vivo FM 89.5 Nuestra radio En la web www.laradioconvos.uy La voz de la frontera Rivera de la Lamento Sueño online De Rivera Show online De Mina de Corrales Ojo le quedó Moreno Tiene el descuento Va a tirar Tirol Gol 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 de Bolivia Que regalo Ganando 3 a 0 El partido Una pelota Metida larga Mal Para la última línea De Uruguay Le regalaron la pelota Moreno Y después tapó A medias El guardabeta La pelota Le pasó por abajo Del cuerpo Y se metió Contra el poste derecho No sé quién fue El que tocó La pelota atrás Le regalaron la pelota A Martín Moreno Y Moreno Martín Tiró Ahí está Mal toque atrás Moreno Que estaba al acecho Como buen goleador Tira Rebota la pelota Del arquero El toque fue al vecino No miró Tiró Sin mirar Se durmió la defensa Pero la culpa fue Del jugador Que tocó la pelota atrás El toque al vecino Fue hacia el rival No podés tocar La pelota Sin mirar Bueno Descontó Bolivia 3 a 1 el partido Un error tremendo Del pase Del chico De Uruguay Para Godino No hizo para nadie Sino que La delantero Que convirtió el gol Aparte Lo agarró A traspié Venían todos saliendo La defensa Ese pase También perjudicó En la reacción De los compañeros De defensa Bueno Hay que decirle El fútbol Se juega Hacia adelante Eso pase Hacia atrás Hacer de Aureo Va pelota abierta La punta derecha Se viene quedando Con el Félico Valverde Y la viene entregando A corte y baja Hacia la mitad de la cancha Deriva la pelota Para Alambarri Alambarri Que se arriba A mitad de este reino La viene entregando También abierta La punta izquierda Para Piquerés Piquerés Para Alambarri Y toca más atrás Se viene el guay Tocando lentamente Ahora Administrando este resultado A favor Gana 3 a 1 Bueno Que sigue siendo imponente Ahora más que nunca Toda la colección invierno Incalzados para toda la familia Muy fácil De comprar Bueno Bueno Atención La pelota abierta Para Brian Rodríguez Entraba contra el área Hay penales Cobró penal Cobró penal El árbitro Hay penal a favor de Uruguay Hay penal a favor de Uruguay Podía venir el mejor momento Penal a favor de Uruguay Lo va a revisar el VAR Hay penal Que cobró el árbitro Aquino El paraguayo A favor de la selección uruguaya Contra Brian Rodríguez Que arrancó en diagonal Cuando pasó Piquerés Por afuera Pidiendo la pelota Amagol remata la punta Amagol toca la punta Y arrancó de la punta Al medio Brian Rodríguez Que ha jugado Muy buen partido Una muy buena devolución Del Jorge Andarrascaeta Hay un manotazo ¿No? A ver Uy Penal y roja Penal y debe ser expulsado A ver Aquí está Penal y roja Se desentendió Hay un codazo Hay un codazo Que es por expulsión Se desentendió De la jugada Fue derecho el jugador No precisa dar Esto Es penal y roja Este Roja no le va a dar Roja no le va a dar Este Pero Y lo mínimo Amorilla ¿No? Pero bueno El árbitro Hay un codazo Sí, sí Lleva el codo Hacia atrás Penal y expulsión Pero cuando hay Esta clase jugada Creo que Le ameritaba A la roja Bueno ¿Qué está esperando? Sigue esperando Del VAR La resolución A ver La confirmación Del penal Que obviamente Va a ser confirmado Y obviamente Esperando también Quizás La tarjeta La tarjeta La tarjeta El árbitro Aquí no está mirando Creo que hay un cambio Creo que hay un cambio Bueno Lo van a sacar Lo van a sacar Justamente Lumbá Que debió ser Expulsado por el árbitro Es el hombre Que cometió el penal El camerunés Nacionalizado boliviano Y va a entrar De la cancha José Sagredo Y va Se va de la cancha Lumbá Mónaco Sigue siendo Imponente Ahora más que nunca Toda la colección Invierno Encalzada para toda La familia Muy fácil de comprar Muy fácil de pagar Imponente Mónaco Al penal Señoras y señores Para Uruguay Que lo va a tomar Giorgian De Arrascaeta Le va a pegar De Arrascaeta Acomodándose Los guantes Carlos Lampe Señoras y señores Uruguay va por el cuarto Tanto Sufrió un gol Increíble Una pelota mal jugada Atrás del vecino Ganaba 3 a 0 Y tenía un partido Totalmente Tranquilo Y absolutamente Dominador Ahí viene este penal Contra Brian Rodríguez Que lo va a tomar Giorgian De Arrascaeta Le va a pegar De Arrascaeta Tomó carrera Tiro Gol 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 De Uruguay Giorgian De Arrascaeta Gran categoría Para cachotear La pelota Contra un palo Esperar El movimiento Del gubernamental Carlos Lampe A la derecha Y tocarla Al otro aposta Con Ángel De Arquía Giorgian El partido Debería ser 4 a 0 Pero lamentablemente El error nos costó Ese gol Que significó también Prender un poquito El juego Hacia a favor de Bolivia Pero se fue extinguiendo Lentamente Y ahora con este cuarto Nuevamente vuelve Lo que fue Neto dominio De Uruguay Es de fútbol De Bolivia Falta en el próximo partido Viene el centro Penal 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 Que penal Innecesario Que penal Innecesario Comete Quien fue En Andes Tiene que salir Arquero ¿Por qué no sale El arquero Ahí? El arquero Tiene que salir Lo obligó Lo empujó No proteste Porque fue penal Claro Bueno Que penal Totalmente Innecesario Una pelota Que iba larga No llegaba Allí el jugador Roberto Fernández Que era el hombre Que se soltaba Por izquierda Quiero ver Quien comete el penal Fue En Andes A ver La pelota Bien acusada Hay un brazo Abierto Y un penal Totalmente Innecesario Totalmente Innecesario En Andes Yo creo que Produce un poco También del cansancio Tal vez No se Lo lleva a que El jugador No piensa Acá es un tema De pensar Una pelota Que iba Alta Que únicamente Era cubrir Y está Y termina El árbitro Cobrando un penal Para mí Bien cobrado Y bueno Tiene la oportunidad Bolivia De ponerse 4 a 2 Increíble En un partido Que era Innecesario Terminar Con esta situación Los errores Que hemos cometido Más uno Este también Una pelota Que se iba afuera No llegaba nunca El jugador Boliviano Y terminando Cobrando Un penal Bueno Bien cobrado Pero Innecesario Totalmente Que le puede poner A Bolivia No lo va a poner En el partido Porque Uruguay Lo tiene bien controlado Pero la diferencia De goles También se cuenta Cuando hay Igualdad En las posiciones De los puntos Claro 4 a 1 No es lo mismo Que la diferencia De 3 goles Que la de 2 goles Y esto puede costar Después en algún momento De empate De puntos Que se depina por goles Hay que aprovechar Un gol Puede definir Una clasificación mundial O al menos Estar entre los 4 Empate Empate de puntos Empate de puntos Se depende por Diferencia de goles Bueno En realidad Bolivia Va a hacer dos goles Que nos hacemos Nosotros mismos Que nos hacemos Nosotros mismos Porque el pase De vecino Para el gol De Moreno Y ahora Este penal Regalado Porque fue un penal Que lo regalamos nosotros Le va a pegar Moreno Atención Marcelo Moreno Va a rematar El árbitro Está esperando Alguna gana Un detalle del VAR Pero el penal fue Hay un empujón Chequeo del VAR Hay un empujón Que No, para mí Hay un empujón El árbitro estaba A 4 pasos El árbitro estaba A 4 pasos Bueno Señoras y señores Hay penal Que el árbitro Lo va a confirmar O no A través del chequeo Del VAR Tengo tiempo Marque A Finlay A cobertura médica Ah, lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver el árbitro Lo va a ver el árbitro Ahí los jugadores De Bolivia Se le van encima El árbitro Lo va a ver en el VAR Pero el árbitro Lo va a ver en el VAR Cuando el árbitro Estaba a 4 pasos De la jugada Mire Va a terminar Anulando el penal Bien El árbitro Si lo cobró Es porque lo vio Y estaba No es que el árbitro Venía a la mitad De la cancha El juez Yo miro Donde estaba el árbitro Estaba a 4 o 5 pasos De la jugada Lo vio de frente No estaba tapado Lo vio de frente Si lo cobró Ahora lo va a ver en el VAR Para mí lo ve Con más claridad Él en la cancha Que en el VAR Y lo toca con el hombro ¿No? Bueno Vamos a ver De repente lo anula Ojalá Ojalá no anule Ojalá sea anulado El penal Para mí hay un toque Con el hombro Lo toca en la espalda Con el hombro Ahí está Con el hombro Lo toca en la espalda Y lo desestabiliza Poquito o mucho No tiene nada que ver Porque acá no hay penal Chiquito Ni penal grandote Ahí está César Farías El técnico Hablando con el árbitro Muy enojados Los hombres bolivianos Y el árbitro Lo va a ver en el VAR Acá Esta no se ve nada Mira donde va el árbitro Mira donde va el árbitro Está en la media luna Está a 6 pasos De la jugada 10 pasos Que haya exagerado Es una cosa Pero que si hay el toque Más allá de la exageración O no Es penal Si hay exageración O no Puede ser Pero si hay el toque A ver acá está Acá está la jugada Hay el toque Hay el toque Es penal Es penal Si no lo cobra el árbitro Es un error Hay penal El hombro El hombro en la espalda El hombro de Hernández En la espalda De Roberto Fernández Es muy claro Para mí es penal Apenas lo toca Es verdad Y después se tira Hacia adelante el jugador Como si lo hubiese matado Pero hay el toque Si hay el toque Es penal Más allá de la exageración Que haya hecho En la jugada El futbolista Fernando Venda Márquez Por favor Esperemos el árbitro A ver qué va a ser Afilis en Ormédica Cobertura médica integral Órdenes de consulta Gratuitas Envergencia móvil Incluida En Ormédica El servicio de salud De la familia Artiguense El empolí del colchón Tiene ofertas En Somier Sevaría del muebles Armadas Y colchones A la medida El empolí del colchón Del todo caram Garrazón Y General Flores La esquina del confort El árbitro No tiene Una mejor imagen Televisiva De lo que tenía La cancha Eso lo aseguro El árbitro No tiene Una mejor imagen Televisiva De lo que tenía La cancha Porque lo vio De frente Lo vio de frente Y estando Lo máximo Que estaba Era 8 pasos De la jugada Y lo tiene que ver 40 veces en el VAR Si lo llaman Del VAR Es porque Al gobierno Distinto A lo que vio el juez Si no No lo llamarían Creo yo Para que Es que el VAR Tampoco tiene Mejor visión De lo que tuvo Mira donde está El árbitro Mira donde está Está en la medialuna Y la falta fue En el área grande Estaba a 8 pasos De la jugada No hay como equivocarse No hay ningún jugador Cerca a no ser Estos dos que protagonizaron La jugada Va a cobrar Va a cobrar penal Cobró penal Fue penal Fue penal No había necesidad Ni de verlo en el VAR Ni de revisarlo Tantas veces Porque repito Si el árbitro lo cobró Es porque lo vio Bueno pero Tienen que justificar El sueldo También los muchachos Del VAR No habían hecho Ningún llamado Solo mirado allí Alguna jugada dudosa Bueno Esto justifica El sueldo De la barra allí Del VAR Bueno si Está bien Bueno hay penal Que lo va a tomar Moreno Le está reclamando Muslera Al árbitro del partido Que bueno No se que le reclama Este porque Este Muslera Muslera le reclama Ardo que ya lo vio El árbitro en vivo Y después lo vio 45 veces en el VAR Hay tiro penal Que lo va a tomar Moreno Le va a pegar a la plata Marcelo Moreno Tiro penal El brasileño Nacionalizado boliviano Va a ejecutar el penal Bueno sería muy bueno Que atajara Muslera Para mantener la diferencia Aunque el resultado Ya está liquidado Señoras y señores Moreno va para descontar 4 a 1 Ganó Uruguay Arcos que sería de la tribuna Amsterdam Tomados como referencia El centenario Llega Moreno Se frenó Tiró Gol Bien rematado Esperó el movimiento Del arquero Se arrojó Muslera a la izquierda Se frenó Antes de pegar A la puerta Moreno Con gran categoría También Rematando la mitad Del arco Y descuenta Bolivia Ahora el partido Está 4 a 2 Ganó Uruguay Se ve que En lo de Tiro penal Le tira más La sangre brasileña Que la boliviana Tiró a los brasileños Muy bien ejecutado Hizo La paradinha Esa Como dicen Los hermanos brasileños Y Se tiró Muslera Pero ya iba Ya iba jugado Hacia la O Cuando intentó Con el pie O con la mano Manotearlo Que lástima Dos goles En contra Que nos hicimos Prácticamente Salió Salió De raja Entró Pereiro Y usted Regreso Pereiro A la selección Si Estaba en la Nómina Y creo que Se va Godín También Bueno va a entrar Araujo El hombre de Barcelona Se va de la cancha Godín Si Creo que si Araujo Por Godín Creo que Tendría que haber Hecho antes Estos cambios Para darle Más descanso A los jugadores Como insisto Hay otro partido Son triple fecha Esta Esta es la segunda Nos falta una De Arrascaeta Es una pieza importante Como Godín Tendría que haberle dado Más descanso Bueno Ramallo Entró por Fernández El partido que viene El partido que viene Realmente Es complicado Es complicado Con Ecuador Ramallo No tengo más lugar Donde anotar Bueno Señoras y señores Lo termina El árbitro Deja una Buena sensación Por lo que Jugó Uruguay Hasta Hasta el momento Del penal Hasta el momento Del penal Después del penal Hubieron muchos cambios Que le dibujó A la selección uruguaya Que no jugó lo mismo Pero en fin Hay que Preservar a algunos jugadores Hay que cuidar el físico Se entiende eso Y se entiende Que un equipo Es el titular Y otro Son los suplentes Que entran Obviamente Claro Hay unos que debutaron También Otros que están retornando Como Pederio Por ejemplo Y Terán Que jugó su segundo partido En la selección Señoras y señores Ha terminado el encuentro Una buena victoria Uruguay Un buen partido Uruguay Mire que no vamos a quedar Con los últimos 10 minutos Uruguay ha jugado Para mí Un muy buen partido Hasta ese momento Del penal Después venieron los cambios Se desdibujó un poco Y Bolivia Que es un equipo Que es limitado Pero que maneja muy bien La pelota Terminó Inquietando un poco Uruguay Uruguay ha ganado Suma puntos importantes Podía haber sido Una victoria Mucho más abultada Podía sumar Más goles Que sería importante También Para un posible empate Y una definición Por goles Pero en definitiva Acá lo que hay que hacer Es ganar Como local Uruguay ganó El saludo de la hinchada El retorno del público Presencial La selección uruguaya Creo que fue una fiesta En el estadio Campeón del siglo Que terminó con la victoria De Uruguay Por 4 a 2 Ante Bolivia Ganando con Total justicia Barranache Sí, efectivamente Fue justa la victoria Uruguay jugó Un buen partido Hasta el penal Luego ahí Se desdibujó un poco Comenzó Comenzó lo presente Comenzó lo presente Pero yo creo que Los cambios Hicieron eso De que Uruguay Se descontrolaron Un poco Porque no es lo mismo Que usted haya jugado 10 partidos Que vaya a jugar 30 minutos Porque aquí Ugarte debutó Araujo Araujo, ¿no? Mire usted Lágrimas en los ojos De Chico de Uruguay Debutó Debutante Ugarte es el que sale Jugarte La alegría Mire la emoción De Ugarte Mire la emoción De Ugarte Realmente También nos emociona Porque El amor por la selección Lo que significa Para el chico Jugar con esta camiseta Cuántos sueños Desde niño Porque lo primero Que un chico Cuando patea la pelota En el campito Es poder vestir La camiseta De la selección Ahí está Araujo Que va regalando La camiseta A alguien de la hinchada Toda una fiesta Toda una fiesta En el estadio Campeón del siglo En el final del partido Regala a la camiseta Araujo Una dama Y un chico Más que nada Que estaba en la tribuna Qué lindo Qué lindo esto La comunión que hay Entre los jugadores Y la hinchada Y eso es importante Eso es importante El famoso Dicho Grupo humano Yo creo en el grupo humano Siempre los grupos humanos Son cuando ganan El grupo humano Se ve cuando se pierde Cuando se pierde posibilidad Ahí se ve la unión Porque cuando gano Todo está bien Saludo al canario Saludo al canario Se va el abrazo al canario Allí Cuando salía de la cancha El botija Debutante hoy Absoluto Y jugó los 90 minutos Esto significa que jugó bien Y esto significa que Hizo lo que el maestro Le pidió Y por encima de todo eso Hizo un gol El 9 Como lo dijo Bersan El 9 vio de los goles Y estuvo en el marcador Hizo un gol Marró 2 Uno se lo atajó el arquero El otro El otro rebotó En el pie De un rival Buen debut Del canario Álvaro Martínez Obviamente Salva con muy buena nota Su primera presencia Con la 9 de la selección Si jugó como Con Juan Peñarol Hizo un gol Tuvo algunas otras Pero era la celeste Yo creo que En términos generales Luego de De su debut Que sintió Uruguay Lógicamente Es así Pero antes Uruguay Jugó bien Mereció el auditor Bueno Se viene un rival Complicado Se viene Ecuador El partido Se va a jugar El jueves A las 7 y media De la tarde A las 7 Antes de las 7 Estaremos arrancando Con la previa No vamos a reencontrar Sería lo personal Lo dejo con el comentario final De Nadir Bresan Del Beto Barranecha Ha sido un gusto Como siempre El placer Estar llevándoles a ustedes El relato De un partido de fútbol Y más que nada Cuando juegue la selección Ahí está la imagen Del estadio campeón del siglo La salida Del público De las tribunas Y bueno Queda la grata Sensación De alegría De felicidad De ver la gente Retornando a los estadios